Hola amigos, Cata, ¿cómo están? Bienvenidos a una opinión más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y por estar aquí acompañándome. Bueno amigos, ya les había comentado desde hace ya buen tiempo, lo vengo yo planteando, de que es una tomada de pelo de López Obrador el decir que el pueblo es el que elige cuando en realidad partimos, de que en primer lugar, si te dan a escoger si es, que te veras el pueblo va a elegir, va a elegir de uno de los que yo ya puse primero. Ya te pongo a los primeros 6, 7, creo que fueron 6, a los 6 competidores yo ya te los puse de antemano, que son de mi gente. Y de ahí ya digo que el pueblo es el que va a elegir. Ese show se oye muy bonito para tratar de justificar lo que en realidad es una tomada de pelo brutal para que ni siquiera la militancia de los partidos pueda elegir a su candidato. Ni siquiera. Y esta farsa la hicieron los dos. O sea, la gente de Morena y la gente del Frente Amplio. Lo hicieron los dos. O sea, no hay por dónde buscarlo. No hay por dónde se puedan zafar de eso. Si bien, si bien se dice, no, pues es que la independiente, eso Chilgalves por parte del Frente Amplio, la independiente, pues ella no estaba considerada por los partidos políticos para ser candidata, pero de repente, pues surgió el bull, surgió lo que hizo López Obrador de no permitirle su derecho de réplica, empezó a subir y entonces obligó a los partidos a apoyar a una independiente ciudadana. O sea, pero perdón, o sea, tampoco no caigamos en ese rol. Porque eso Chilgalves desde hace tiempo ha formado parte de la cúpula política de este país. O sea, también no me vengan con ese cuento de que es una ciudadana, ¿no? O sea, todos somos ciudadanos, pero o sea, me refiero a que se trata de que siempre en las cúpulas es donde se termina poniendo gente. ¿De dónde? De las cúpulas. Porque las mismas leyes en materia electoral, las mismas leyes secundarias que se hicieron desde hace tiempo para hacer valer aquello que dice la Constitución de que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, están a modo. Están a modo. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie común no puede juntar las firmas que se necesitan para ser candidato presidencial. O sea, esto ya lo he planteado desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, como les digo, que venden piñas tanto Morena y López Obrador como los del Frente Amplio Progresista, los del Frente Amplio por México, que se hace llamar, ambos venden piñas. Aquí el detalle que no debemos de perder de vista es que fue López Obrador el que prometió que se iban a acabar esas prácticas. Fue López Obrador el que prometió que iba a haber democracia. Fue López Obrador el que planteó, el que prometió que iba a ser el pueblo el que elige. El pueblo pone y el pueblo quita. Y en realidad todo sigue siendo la misma simulación. Todo sigue siendo una brutal simulación. Para acabar la demolar, ¿sí? Que con ese pretexto de que sea el pueblo el que elija, con ese pretexto ya no se permite participar a las militancias directamente de los partidos para elegir a sus candidatos, entra el hacerlo por encuestas que solamente reflejan una opinión minoritaria y aún así seguir sosteniendo en Palacio Nacional con los recursos de los mexicanos, que es con lo que se financian las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, seguir engañando al pueblo diciendo que es el pueblo el que eligió. Las matemáticas, por eso a mí siempre me gustó más las matemáticas, porque los números son los que no mienten. Un usuario en Twitter puso esta imagen, ya lo corroboré, ya lo corroboré e hice las cuentas y está muy interesante, miren. Por eso les digo, me gusta cuando la gente le busca, cuando la gente no se queda con lo que dicen uno o lo que dicen otros, sino van más allá. Y este es un ejemplo. Miren, aquí lo pusieron. Matemáticas básicas. Y va dirigido a los Sam Lovers. Fíjense bien. En México somos 129 millones de habitantes. En la encuesta de Morena participaron 12.500 personas. Claudia obtuvo el 39% de los votos. O sea, lo que viene siendo 4.875 personas se decidieron por ella, lo que representa solo el 0.00377% de los 129 millones de mexicanos. Y aún así, aún así, López Obrador dice que fue decisión del pueblo. Y termina esta parte que me gustó mucho. Con razón no quiere que se les enseñe matemáticas a los niños. Pues claro que no. Porque los números son los que dan cuenta de la farsa. Así de fácil. Pero aquí hay que ser justos. La farsa vino de los dos lados. Vino de los dos lados. En el Frente Amplio por México había la posibilidad, de repente se vislumbró la posibilidad de que parte de esa elección fuera precisamente colocando urnas y que la gente fuera a votar. Pero como de repente, pues todos declinaron, ahora sí que todos declinaron, pues ya, ya esa opción ya no se dio. Pero entonces terminó la decisión de ambas, la de Claudia Sheinbaum como la de Xochitl Gálvez, terminó siendo una brutal simulación que los números no dejan mentir. Que el hecho de usar encuestas es tomada de pelo. Pero repito, aquí el asunto es más grave por parte de Morena y de López Obrador porque ellos fueron los que prometieron acabar con la simulación. Que haya de veras democracia. Ellos fueron los que prometieron que el pueblo iba a poner y el pueblo iba a quitar. Y no es cierto. Y no es cierto. Todo quedó en simulación, en todos aspectos, de la cúpula política de este país en la que sin duda, pues está Morena. En la que está en el Frente Amplio. En la que está López Obrador. Para seguir dándole a tole con el dedo al pueblo y hacerle creer que de veras es el pueblo el que elige cuando de antemano sabemos de sobra. Pero de sobra. Está más que demostrado que López Obrador es el que decidió contrario una vez más. Una vez más. Una de las tantas veces más. Que decidió cambiar de opinión y hacer lo mismo. Claro. Con un show. Con un show más. Más adoctrinador. Sí. Con un show. Con un show mejor. Para el pueblo. Pero a final de cuentas. Un show para justificar. Lo mismo de siempre. El dedazo presidencial. El dedazo presidencial. Disfrazado. Disfrazado y maquillado. De supuesta. Supuesta elección del pueblo. Del candidato de Morena. Gracias amigos por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios en los videos de repetición. Y compartir estos programas en todas sus redes sociales. Y en todos sus contactos. Etcétera. También no se les olvide suscribirse. A los que no se hayan suscrito a este canal YouTube. Y darle click a la campanita. Para que reciban. La notificación de cualquier comentario nuevo. De su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio. Para todos ustedes. También los que quieran seguirme en mi cuenta de Twitter. Ahora X. Así se llama. Arroba el bote. Los que quieran seguirme en Facebook. Así busquenme tal cual. Gerardo de la Huerta. Que ahí me encuentran también en Facebook. Y todos los que quieran apoyarme. Para que continúe esta opinión en serio. Ahí en la descripción de cada video. Encontrarán las opciones. Recuerden que este es un programa 100% libre. 100% independiente. 100% ciudadano. Y que lo único con lo que cuenta. Es con el apoyo de ustedes. Que me ven y me escuchan. Pásenla chévere amigos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos.